Música 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 Chinsao, acabas de comprarte un coche Adios, a tomar por tu... Hestia puta Si es que no ves, no, no miras por donde vas Chinsao, no miras por donde vas Mira cerca, you know Shaba 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 Con la cruz al ojo Con la cruz al ojo AHHHHH Me cago en la puta Si Aquí vengo con mi piba What's up man? Yeh Ose acaba la lala Yeh, esta es mi novia No 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 Oh guapa No 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 Muy guapa, cuando casa No, nunca nunca no lo tenemos pensado Pero a lo mejor dentro de poco Yeh 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 Y los hijos dentro de poco también ¿Qué te dices? Yeah, you know, you know Yo que lo cuido, sabe hijo, yo cuido bien, sabe A tu cuida a primeros hijos Ya que estás conmigo, me voy, ¿vale? Vale, vale, que vaya bien, eh No, 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 espera, espera, cariño, hombre Espera un momento ¿Qué cariño? ¿Qué dices? You know, mira que nerviosa se pone ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Colalo! ¡La pesada! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Amigo! ¡Glase! ¡Glase, amigo! ¡Hale, que pasa, lo que pasa! ¡Va, que pasa, lo que pasa! ¡Tienes que haylo para abajo, eh! ¡Glase, amigo, otra la pesada! ¡Fuah! ¡Sujete, fuete! Pues solo vosotros, pues Que hijo de puta es Me cago en Dios A ver, yo la tengo normalita nomás Pero bueno, a lo del chino, a ver, sí Hay que ser satisfactorio Pero, pero a eso tiene No, 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 no Haces sin palas, sin palas, sin palas Cuando ya te ca Como si fuese el teléfono Tengo a saber Hostia Esa es una técnica increíble La voy a poner en marcha La voy a poner en marcha Ahora entiendo por qué los chinos tienen el pene chiquitito Porque se defienden con la lengua No sea falta, amigo Ya, 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 ya Ya, ya Ya, ya Yeah, 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 dime Fuck you, man Come on, shit Motherfucker, come on, here Eh, Lenith, creo que te tienes que ir a comer las botas, ¿no? ¿Cómo? ¿Te pasaste? No, prefiero, la verdad es que prefiero tocarte a ti los cojones Te has pasado Te estamos escuchando, chinzao, ¿eh? No sé qué ha metido en la boca ¿Qué es eso, tío? No sé qué ha metido en la boca No sé qué ha metido en la boca No sé qué ha metido en la boca ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Tío, le pongo a leerlo Se le ha cambiado la voz a uno de Getafe, tío ¿Qué ha pasado, tío? No puedo cobrar. Amigo, yo sé esta nica de teléfono. ¿Tú qué le enseñas? ¿Teléfono? Vale, enséñame. A ver. ¡Cógelo, cógelo! Yo le digo, chica. ¡Cógelo, cógelo! Pero nunca coge, porque le cuida mucho. Amigo, ¿qué ha pasado? La técnica milenaria china. Como no la había aprendido antes. Hostia, estoy aprendiendo demasiadas cosas en esta ciudad, eh. Polo amigo, tú haces con sonido todo. Sonido potenciado de sonido para la chacha de China. Polo amigo, vamos a coger. Vale. En el caso de los chacha de China. ¡知道es a los que sonidos. ¡ AH! Llega al verano con muchos chachos. ¡Pasta en 2022! ¡Gracias, taxpayers! De verdad, a la leve. Testa en el 주o de los chachos. Los chachos. ¡Gracias!